Muchos son los daños que trajo la pandemia del coronavirus a nuestro país. Entre ellos, podemos mencionar la alta cifra de desempleos, por lo que las personas optaron por sacar sus banderas blancas en busca de alimento, mientras otras por vender en las calles y generar ingresos. Es como la carretera intermedio entre Santa Ana y Chalchuapa. Aquí los comercios se han convertido en la principal fuente de ingresos para subsistir. Buenas tardes, traigo tamales de chipilín con queso, frijoles. Y el otro día, tamales de elote, elote zancochado, porque como no teníamos que hacer, y hay que pagar casa, luz, agua y todo, entonces nos venimos a poner aquí, aunque no nos dieran permiso, pero aquí estamos haciendo la lucha, viendo cómo nos podemos ganar, aunque sea el pan de cada día. Pues días buenos y días malos. Hay días que ellas igual les meten la venta para adentro alzarla. Yo a veces me llevo hasta mis 10, 12 dólares de regreso, pero mi moda y vamos con la lucha. Todo lo hacen por necesidad. Al transitar esta arteria, podemos encontrar todo tipo de frutas, bebidas, entre otros. Los comerciantes aseguran que esto es una lucha constante, pues hay días malos y buenos, y lo que más esperan es que se les brinde apoyo, pues están trabajando honradamente. Pues la verdad que es un tanto costoso, ¿verdad? Pero, ¿qué se va a hacer, verdad? Porque de esto asustimos, no nos queda de otra. Y pues gracias a Dios, en que sea poquito, estamos consiguiendo para la comida. Entre ellos encontramos a don Lucas, ya de edad avanzada. Vende cocos en esta zona y asegura que desde que se implementó la cuarentena, tuvo que ingeniárselas para llevar el sustento a su familia. Definitivamente soy una persona de la tercera edad y, bueno, sentí necesario venir por aquí, pues, a ver si encontrábamos la posibilidad de conseguir para la comidita. Y lo estamos haciendo a través de una ventecita de coco, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, le hacemos una invitación al público, al que, pues, transita por este sector, que nos haga el favor de comprarnos, ¿no? Son muchas las personas que se vieron amenazadas. Ante esta dura realidad que vive nuestro país, solo queda apoyarles. Si usted transita por este lugar, no olvide comprar sus productos. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias. Gracias por ver el video.